Va. Buenos días, chicos. Buenos días. A ver, hoy día vamos a hacer un repasito, un repasito para el examen mensual. Las fijas. Las fijas para tu examen. ¿Ya? Ya está el examen, ya lo tengo acá. Vamos a darte las fijas. Entonces, profe, ¿qué es lo que va a venir en mi examen? Porque yo el jueves y viernes me pierdo con mis padres, me doy de viaje, me voy a chapar pescaditos en el río, ¿está bien? Y no voy a tener tiempo para estudiar. Entonces, yo quiero estudiar ya hoy día, mañana, hasta el miércoles, y jueves, viernes, sábado, y es, voy a dormir todo el día, o si no, me voy a chapar pescaditos en el río, en la sequía, ¿está bien? Ya, entonces, vas a estudiar lo siguiente. Vas a estudiar lo siguiente. Las fijas, ¿está bien? Estas son las fijas. Las fijas del examen. Sí o sí, modelitos así, te va a venir. Rapidito nomás. Veloso nomás. ¿Qué, profe, qué va a venir? Por ejemplo, dice así. Dice así. Mira, resolver 4 menos 3X igual a X menos 16. Vamos a resolver S, ¿está bien? De forma rápida porque ustedes ya saben. Chicos, ¿se nota la pizarra, no? Sí, profesor. Ya, gracias. A ver, mira, ¿cómo resolvemos esto? Profe, este negativo de acá lo mando al otro lado, ¿está bien? En este caso me conviene agrupar a la derecha los X. Se quedaría así. Esta X cae y este negativo lo mando al otro lado con signo cambiado. Sería más 3X. Profe, este cuadrado que está colocando usted lo mando al otro lado, negativo 16, lo mando con positivo. ¿Qué le va a quedar? Este 4 cae y ese menos 16 se convierte en 16 positivo. Profe, acabó, sí. Sumas esto de acá, sumas las X que están a tu derecha, está multiplicando el 4, pasa a dividir y eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿Está bien? Profe, ¿qué hago ahorita yo? ¿Qué hago ahorita yo? Voy a mirarte nomás. Tu trabajo ahorita, ¿sabes cuál es? Buscar en tu libro dónde está parecido a este ejercicio, ¿no? Y márcalo, por favor, para que puedas estudiar para tu exame, ¿ya? No te quedes viendo nomás. Busca dónde está el ejercicio parecido para que estudies, ¿ya? Haz algo en tu vida. Bien, pasamos al número 2. La fija número 2 de tu examen. Yo la encontré, profesor. Ahí está, ¿ves? Parecido. Lo estudias eso para que saques 500 en tu examen, ¿no? O 25, porque tú eres muy crack. ¿Ya? Eres muy crack. Profesor, ¿qué página es? No sé, hijito, qué página será, pero es el primer tema de álgebra, ¿ya? Ya. Ya, busca. Es tu chamba, pues. Tu chamba es eso. Si no vas a resolver ningún ejercicio, vas a mirar nomás. Es tu chamba ahorita, buscar. Profe, otra más, profe. Ya. Este modelito, ¿ah? Muy papayita para ti, ¿ah? Dice así. 3x menos 5 es igual a 16. Resuelve, resuelve eso. Ya, no te pases, ¿ah? Que no hagas eso. Yo, sinceramente, yo, sinceramente, ya me molestaría que no resuelvas ese ejercicio, ¿ah? A ver, Anderson, Cacacora, despeja tu 3x. ¿Qué te quedaría en el otro lado? Díctame. 3x es igual a 16 más 5. Excelente. Sigue, Cacacora. No pares. Sigue. 3x es igual a 21. Baja la, pones x, luego pones x, y luego igual, y 21 entre 3. Yo soy tu robot, soy yo. Y sale 7, profesor. Listo. Ahí está. Yo soy tu robot, tú me lista y yo escribo nomás. A la orden, ¿ah? A la orden. Ahí está, ¿ve? Papayita. Bueno, pero ¿qué tal papayita va a venir? Claro, así no va a venir. Así no va a venir. 3x. Voy a preguntar a Samantha para que sea la jefa. A ver, Samantita, tu problema dice así. Samantita, tu problema dice así, Samantha. Ya, dice así. Ya, no te pases, ¿ah? Samantha, soy tu robot. Y dígame, por favor, lo que escribiré. Baja este 4x igual a 17 menos 7. ¿Acá? ¿Me dices? Más 7, digo, más 7. Más cuidadito, que callas en él, no te pases, ¿ah? Cada uno arroja, dime, lista. 4x igual a 10, a 20, a 24. ¿Ya? X igual a 24 sobre 4. ¿Ya? ¿Qué más? X es igual a 6. X igual a 6, bueno. Gracias, Samantita. ¿Ves? Todo lo que hemos estudiado está viniendo. Profe, parecido a eso no encuentro. Ya, pues, si no encuentras en tu libro parecido, escríbelo con un costadito, escríbelo para el examen, escribe. Profesor, profesor, una pregunta. Dime, Anderson, ¿qué pasó? El problema número 2, dice 3x menos 5 es igual a 16. Y si se fuera 3x más 5 es igual a 16, se restaría el 16 menos 5. Claro, pues, porque este signo, al pasar por la puerta, se cambia. Ah. Se cambia. ¿Ya? Ya tú sabes, ya que debes cambiar. ¿Está bien? Listo. Ya, ahora sí. Continuamos, profe, continuamos. Estamos muy papaya, profe, estamos muy regalados, ¿ya? Pues, ¿qué podemos hacer? Es así tu examen, pues. Regalado va a estar tu examen. ¿Ya? Hasta ahí tengo 3 preguntas fijas, profe. Claro. Así de fácil. Y ahora subo de nivel este ejercicio. Vamos a subir de nivel, ¿ya? Vamos a subir de nivel. Profesor, el 2 y el 3 son casi parecidos. Claro, pues. Pero así va a venir, pues. Enseñame. Parecidos. O sea, 2 y 3, igualito. Son 3 ejercicios ya del examen, por si acaso. Parecido al examen. Profe, lo que ya me pierdo es de los signos. ¿Qué tal? Me va en el examen, la pregunta número 1, es lo que igual la has hecho. ¿Va a venir igualito o menos? ¿Los dos van a ser menos? ¿O uno puede ser más? Sí, parecido. Parecido. Si a raíz de menos, va a venir menos. Dicen más, va a venir más. Parecido. Ah, pero diferentes números, profesor. Claro, pues. No igualito como si no vas a copiar y pegar nomás. Ya, continuamos. Profe, la cuarta, ya, vamos a subir de nivel a este problema. Dice tu cuarto así. 5x más, disculpa, menos, ya, menos 6. 5x menos 6 más 6x, ya, es igual a 4x. Así dice tu problemita, 4x, ya, 4x más 20, 4x más 20, más 6x, más 6x, menos, ya, menos 2x. 2x, ya, algo así dice, profe, toda esa cosa va a venir en mi examen, claro, fija, pues, la fija, ya. A ver, ¿cómo resolvemos? Primero, primero, ubico la puerta, el x, ahí está, ¿está bien, la puertita? A la izquierda, tienes que seleccionar los x, y juntas esos x, 5x más 6x, ¿cuánto te da esa suma? Señor, 11x, Rómulo, ahora me toca, me toca con Rómulo. A ver, Rómulo, ¿cuánto sabe esto? Lo sumo, profesor. Escucho, Rómulo. Lo sumo. La rinco, díctame, soy tu robot, díctame. 11x. Ya, ¿qué más? Cae. Menos 6. Excelente. Profe, ya no hay nada más acá en la izquierda. Lo mismo lo haces a la derecha, Rómulo. Díctame. Primero, los x. 10x. Excelente. Ahora, los numeritos, hijo, los numeritos. ¿Cuánto te quedarían los numeritos? Más 20. 20 menos 2, ¿cuánto es? Rómulo, ¿cuánto es 20 menos 2? 20 menos 2. Menos, más 18. Más 18, gracias. 20 menos 2 es más 18. ¿Está bien? Bien. A ver, Rómulo se ha desmayado, ¿ah? Mucho, mucho exigido al cerebro, creo. No ha tomado desayuno y se ha desmayado. Ya no quiso responder ya. Mercedes. Mercedes, por favor. Díctame. Este 10x positivo lo voy a mandar a la izquierda. Obviamente, al pasar por esta puertita, se va a cambiar de signo. Y este menos 6, que está en cuadradito, lo voy a mandar a la derecha. Obviamente, no va a ser ya menos 6. Al pasar por la puerta, se va a transformar y se va a cambiar de ropa. Se convierte en más 6. Dicho eso, señorita Mercedes, ¿qué colocaría a la derecha? ¿Qué? ¿Qué? Mercedes. Díctame, por favor. Uy, otra que está desmayado, creo. Llevan dos. Uy, 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 estamos graves, ¿ah? Jason, ya, Jason. Ayuda al pueblo, Jason. ¿Escucho? Sería... No veo bien. ¿Escucho? Profe, no veo muy bien, ¿no? Creo que... Para que me saques, no veo muy bien, ¿no? ¿No ves muy bien? No, no veo. Ya. Ya. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ya. Sería más 18 más 6. Acá voy a colocar los X. Los X coloco a la izquierda, víctame. Sería 11X menos 10X. Excelente. En la derecha sería más 18 más 6. Excelente, Romuliad. Destruye los Rómulos, tú mismo eres. ¿Cuánto es esto, el resultado? Disculpa, Jason. Jason. Un X, un X, un X. Un X. Acá. Sí, 24, 24. Uy, 24. 24. Anderson, silencio, por favor. Gracias por tu apoyo. Romulo revivió. Ya era hora ya. Ya, continuamos. Ahí está. Este es el más complicado de las ecuaciones que había dejado. ¿Ya? Ahí está. Lo más complicado. Seguimos, profe. Seguimos. Claro, vamos a seguir con los problemitos. Ya, vamos a seguir. Seguimos. Seguimos con las fijas. Busca en tu libro cuál es parecido a ese ejercicio para que estudiesa. Por favor, ya. Profe, luego del tema de ecuaciones, pasamos al tema número dos. ¿No? El tema número dos fue planteo de ecuaciones. En planteo de ecuaciones, dice así tu problema. En planteo de ecuaciones, dice así tu problema. Bueno, algo así. Parecido. ¿Ya? ¿Qué dice el profe? Cinco. Dice, si el triple de un número aumentado en cinco, dice así, ¿ah? Si el triple, si el triple de un número aumentado en cinco, así dice, como está en la pizarra, es igual, dice, es igual a su doble, a su triple de un número. ¿Ya? Es igual a su doble, ¿Ya? catorce. Catorce. Disminuido en catorce. Así dice tu texto, ¿ah? Calcula el número aumentado en cincuenta. Te pide el número aumentado en cincuenta. Aumentado en cincuenta. ¿Ya? Listo. Chicos, ahí está tu problema cinco del segundo tema de la semana. Se nota, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, che. Profe, ¿cómo resuelvo esto? ¿Me ayudan, por favor? La señorita, bueno, el campeón, la más más, o el menos menos. A ver, vamos a buscar. Yasmín. Señorita Yasmín, esta parte del texto, el triple de un número, ¿cómo coloco? Tres X. Gracias. Sigue, Yasmín. Sigue. Tres X. Aumentado en cinco. Más cinco. Es igual. Es igual. Aceptible. ¿Qué coloco? Dos X. Dos X. Dos X. Menos catorce. Disminuido en catorce, sería menos. Menos catorce. Uy, bien, ya os diga. Excelente. Lo máximo. Gracias, Yasmín, por tu colaboración. Pasamos a tu compañero, compañero, Michael. Señor Michael, vamos a resolver esta ecuación ahora. Díctame, por favor, este dos X, lo mando a la izquierda, y este cuadradito cinco, lo mando a la derecha. ¿En la izquierda? ¿Qué te quedaría? Díctame. Michael. 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 se fue a jugar Free Fire, se fue a jugar Free Fire, oye, desapareció. Ay, no lo he visto. Ya, Michael se desmayó, creo, ha salido. Atención. Profe, dice que su internet está mal. Sí, pero yo no conozco. Tiene COVID, tiene COVID. No, pero como jugamos, él tiene el internet más rápido del mundo. Su internet tiene COVID, pues está malito, está malito. Está con su, se va a poner su bozal también para que no se contacte. ¿Ya? Ya, hasta que ingrese, pedimos la ayuda de Ayuque. A ver, Ayuque. Ayúdame, Ayuque. 5X. Ya. El 3X queda acá. Ayuque. Más 2X al pasar por la puerta, se convierte en dictamen. Ayuque. Menos, profe, menos. Menos. ¿Qué más, Ayuque? Oye, Ayuque, tu voz está muy paronida. ¿Qué más, Ayuque? Ayuque. Xiomara. Hoy también se fue. Ahí está Xiomara, Ayuque. Creo que... 2X, profe. Anderson, ya, estoy preguntando a tu compañera, por favor. respeta el nombre que se designa, por favor, ¿ya? Ya, Zoe. Zoe, ayuda, Zoe. Profe, 2X. Ya, excelente. Sigue, Zoe, sigue. En la derecha, ¿qué conozco? Menos 14. Menos 14. Menos 5, profe, menos 5. Excelente, lo máximo. Sigue, Zoe, confío en ti, Zoe, confío en ti. ¿Cuánto sale? Un X. Un X, profe. X. ¿Cuánto sale? Esto. Menos 19. Zoe, es una máquina. Ya, Zoe, destruye. ¿Esta es tu respuesta? No. No, profe. Dice, el número aumentado en 50. O sea, te están pidiendo el número X aumentado en 50. Eso te están pidiendo. ¿Ya, Zoe? Dígame, por favor, reemplazando el valor que acabas de encontrar, ¿cuánto saldría eso? Zoe, ¿cuánto sale eso? Profes, saldría 21, profe. Excelente, chicos, nos vamos, mismo enlace, mismo canal, por favor. Mismo enlace, mismo en canal, eso es tu respuesta. ¿Está bien? Nos vamos a los comerciales, rapidito ingresamos, ¿ya? Rapidito ingresamos, mismo enlace, mismo canal.